Bien A ver, se escucha interferencia y no se que huevo Ya se mute, yo ya no escucho si ya hubo No se mute Mira, desmuteate Que paso? Ah no, ahí se fue la interferencia, gracias Tienes el cargador cargado? Si Por eso estábamos bien Si no tocamos fuera del área no más, moviéndolo telado al lado Si El estrapate es más equivo Dale, vamos Vamos a ver, preparamos final Todo preparado Todo Arranca con la segunda parte El estrapate es más equivo Te va a quedar una Ah, mira, con lasas que estaba pegando Y leí Vale, bueno Va el trabajo de la defensa Para el centro No te quieren meter en el diagonal No te quieren meter en el diagonal No te quieren meter en el diagonal era una goleada del papel y termina siendo partido para él es lo que pasa siempre lo que piensa antes del partido y lo que pasa durante el partido la verdad están jugando de nuevo muy bien esta voy a traer buena 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 me acerco por otra Mcfly que buena que buena bien se va ojo vamos que vamos atrás ahí estamos ven de ley que buena que buena tengo una fe llegate mi pregunta es si el otro equipo se estará mariano con el tanto que le pasea al rival se ha cruzado un capa me cuesta dar tres pases seguido y la gente pero muy disgustado con el árbitro que no le ha jugado al final vamos vamos tranquilo no va hermano junto a la calma vamos ya voy subiendo ya estoy que bien que bien que buena buena buena